Música Encuentro de graduados en cooperativismo y mutualismo Se llevó a cabo el segundo encuentro de graduados en cooperativismo y mutualismo Una iniciativa que surgió con la idea de convocar a egresados de estas carreras De la Facultad de Humanidades, insertos en el campo de trabajo Para pensar y debatir sobre la situación laboral de estos profesionales en todo el país Decanos de facultades, directoras de carrera en cooperativismo, autoridades del Colegio de Graduados Así como representantes de distintas organizaciones cooperativistas de Santiago del Estero y otras provincias Docentes y alumnos Luego de que las autoridades hicieron referencia al evento Se procedió a la firma de convenios entre la Facultad de Humanidades El Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo La Asociación para la Promoción de Cooperativas y Mutuales Y la Asociación de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo Durante los días del encuentro se propusieron espacios de debate e intercambio en tres líneas Incumbencia profesional, compromiso y nuevas perspectivas Y dimensiones de la economía social y solidaria La Facultad de Ciencias Exactas organizó conferencias magistrales sobre la necesidad de transformar, repensar y rediseñar la educación en ingeniería Y créditos o competencias, la medición del aprendizaje en las calleras de ingeniería La jornada contó con la presencia de los representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Decanos de Ingeniería de Universidades del NOA Autoridades de la UNCE y público en general Posteriormente a las conferencias se realizaron actividades en el marco del curso internacional Desarrollo de Currículos de Ingeniería basados en competencias Destinados a docentes de las Facultades de Ingeniería de nuestra Universidad EDUNCE participa de la Feria de Libros de Buenos Aires La editorial de la UNCE se encuentra presentando sus publicaciones para venta al público En el pabellón amarillo están número 1507 correspondiente a la librería universitaria argentina Además, el equipo de diseño y editorial de EDUNCE, en capacitación continua Participó de las jornadas de edición universitaria en el marco de esta importante actividad La semana próxima se realizarán las presentaciones de los nuevos títulos Árboles Autóctonos de Santiago del Estero, escrito por el ingeniero Manuel Palacio y Enrique Rojer Y Alimentos, Saberes y Sabores de Jorge Garufi, un pequeño atlas del patrimonio gastronómico del noreste argentino Programa Formarnos Dará inicio el programa de capacitación Formarnos, destinado a dirigentes de organizaciones sociales y políticas Y agentes de gestión pública La modalidad será semipresencial comenzando el jueves 11 de mayo Esta unidad de formación se desarrollará en la Escuela para la Innovación Educativa En el marco de un convenio bilateral entre la Universidad Nacional de nuestra provincia Y la Universidad Nacional de Lanús Y será dictada en simultáneo con 12 universidades del país La capacitación está orientada a la búsqueda de herramientas políticas y sociales Para los referentes que tienen el desafío de liderar Imaginar problemas y pensar alternativas de resolución Analizar viabilidad y tomar decisiones para diseñar proyectos Conseguir recursos y organizarlos Pensar estratégicamente Dirigir y coordinar un equipo humano Administrar y generar consenso La inscripción será gratuita por única vez Y no requiere titulación previa K inspired colours Y no requiere necesidad... ¡Adiós! El equipo de Crafts El equipo de justement Y la perspectiva Es fforo